Hola, hola familia, muy buenos días, bienvenidos. Nuestro cuento de hoy se llama Abrizos, abrazos de erizos por Lucy Tepper y Steve Wilson. Vamos, acompáñenme a escucharlo. Eric y Erika son los mejores amigos que pueden existir. Hay muchas cosas que les gusta hacer juntos. Les gusta buscar tréboles de cuatro hojas en la pradera. Les gusta hacer coronas de margaritas a la sombra del gran roble. Saltar en los charcos del jardín cuando llueve. Y a veces les gusta simplemente tomar el té junto al río. Cuando Eric está ocupado, Erika se pone su tutú y baila entre las flores. Y cuando Erika está ocupada, Eric busca arañitas en el bosque. Eric y Erika son los mejores amigos. Pero solo hay una cosa que no pueden hacer juntos. Los pequeños erizos ya intentaron muchas formas de abrazarse. En invierno, rodaron en la nieve para cubrir sus púas. Uy, pero el abrazo fue demasiado frío. En primavera, encontraron unos viejos troncos huecos. Ambos se metieron, aún estando muy apretados. Pero el abrazo fue demasiado áspero. En verano, clavaron fresas en sus púas. Pero el abrazo fue demasiado pegajoso. En otoño, cubrieron sus púas con crujientes hojas secas. Pero el abrazo fue demasiado ruidoso. ¡Pobres erizos! ¿Sería lo mejor rendirse? Pero un día, mientras paseaban, encontraron algo muy interesante. Era muy suave. ¿Era un gorro? Erick decidió investigar. Erick se retorció. Luego se giró. Y por último, se apretujó entre la tela. Hasta que por fin hizo un agujero por donde asomó su cabeza. Erick pensó que su amigo se veía muy gracioso. Y entonces, se le ocurrió una idea grandiosa. Erick miró a Erick. Y Erick miró a Erick. Ambos se fueron acercando más y más. Hasta que... ¡Pudieron al fin abrazarse! ¡Ey! Era el abrazo perfecto. Ni demasiado frío, ni ruidoso, ni pegajoso o áspero. Era cálido, suave y agradable. Un abrazo de erizos. O como ellos lo llamaron, un abrizo. Así que la próxima vez que veas a alguien con calcetines agujereados en los talones o simplemente se te pierda uno, ya sabrás cuál es la causa. Unos erizos se dieron un abrizo. Y colorín colorete, este cuento se fue en un... cohete. Fin. Bueno, pequeños, espero les haya gustado mucho este cuento de abrizos. Recuerda dejar tus comentarios y tu nombre. Dale like si te gustó y recuerda suscribirte al canal. Activa la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos mañana con otro super cuento. ¡Chao, chao!